Esta región sureste de Coahuila no solo lleva el liderazgo nacional en la producción de autos eléctricos, sino que también cuenta con el único centro en el país para el reciclaje de baterías de estos automóviles. Se trata de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, desde su centro de confinamiento ubicado en General Cepeda, pero estos desechos no se confinan. Justo este residuo no se va a hacer de confinamiento. Hay un proceso de segregación, de desarmado, de eliminación de los diferentes elementos que trae esa batería y de un elemento que es muy grande, la parte de cuidado o peligrosa, como se le llama en la normativa ambiental, es más pequeña y eso se somete a procesos de tratamiento y estabilización. Entonces le puedes dar valor a esos residuos. A tres años de haber incluido este servicio en sus actividades, el Ejecutivo reiteró que la apuesta debe enfocarse hacia la innovación para la generación de infraestructura y procesos con el fin de darle un nuevo valor a los materiales desechados. Tenemos que ir pensando en qué va a pasar con todas estas nuevas tecnologías que decimos que son amigables, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con todos los residuos electrónicos que se están generando en el mundo. Deberíamos incentivar a que existan más empresas de este tipo en todo el país. Mucho de lo que pasa en la cultura del reciclaje en México y en el mundo es que tú piensas que no cuesta o que te van a pagar por hacer eso y es todo lo contrario, porque tienes que invertir para poder generar un proceso. CEMSA recibe materiales principalmente del sector automotriz que corresponde a la vocación industrial de esta región sureste de Coahuila. Sin embargo, estos también provienen de otros destinos del país, asimismo del sector de hidrocarburos químicos, entre otros. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Edith Mendoza.